El sueño que prometimos al cansar se aleja, se eleva alto Se aleja como aquella promesa hecha sin vivir en la gran realidad Sé que podrán latir cien mil o más corazones, pero en el fondo en los sueños que tanta pasión Palpitan pero dejan de vivir, incluso si me juro para evitar quedarme atrás Las teotras serán la ofensiva que enfrentaré siempre al caminar Me dañarán, pero tengo una razón, tengo un sueño que me hará volar Roparé todo lo que intenta aferrarme firme a su tierra cada vez Volaré alto, tan alto que sentiré hasta las nubes en mis pies Veré las grillenes que mantienen nuestros corazones encarcelados Sentiré la pasión de dar un paso más hasta el cielo al cansar Mantengo este sueño de acero pegado en la piel, lo viviré hasta que ya no pueda más Mantengo este sueño de acero, tan alto que sentiré hasta que ya no pueda más